¡Muchas caramelo para este vaso! ¡Muchas caramelo! ¡Qué aperturita tan apropiada, además, para la fecha! ¡Sustinente! ¡Sustinente! Calza justo. Lo de Ruth y Lorenzo, de 4 y 3 años. Los hermanitos Ibarra, de Anisacate, que mandan saludos a todo el jardín de Villa La Bolsa. Van al jardín ahí cerca, en otro pueblo. Ahí están. Y a todos sus amiguitos, nos están mirando desde Anisacate. Un beso grande. Yo les hubiera llenado las dos calabazas de un montón de golosinas y caramelos porque están hermosos. Gracias por compartir estas aperturitas. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Acá andamos? ¿Sos el único que no se puso...? Nada. Una vinchilla. Es que la pez de algo. Yo me puse por dos. Como por la indecisión. Gracias. A ver que vas a tener dulce. Te vamos a dar un caramelo, Fede. Te vamos a dar un media hora. ¿Pero cuál? Sí. Pero a mí también me gusta, pero a muchos me gusta. ¿Pero no te gusta disfrazarte, Fede? No. Pero lo he hecho, ¿eh? Pero bueno, capaz que algo me pongo después. ¿Contó que el otro día se disfrazó el Capitán América? Sí. Sí, sí, sí. Voy a ver si la gente de Chialbo trajo algo más. Claro, por supuesto. No. Es que tenemos tiempo. Falta una hora y cuarto para que termine ese día. Todo lo que trajo. No, no. Chicos, primero que... Tantas cosas. Está buenísimo porque dijeron, bueno, vamos a hacer de cuenta que es un cementerio. Entonces nos trajeron, miren, acá tenemos... Todo. Acá está la pala. Miren lo que está empezando a pasar en el estudio. Les pido, por favor. Atención, DJ. Atención, los técnicos del 12. Nos estamos ambientando. Che, ¿nos estamos prendiendo fuego o qué? Al 100%. No, es... ¿Sabes qué? Es el frío de las tinieblas de un cementerio. Las tinieblas, tal cual. Ay, qué hermoso. Es lo que dejan los espectros que caminan por ahí. Mirá qué bueno que esté ese uno. Quiero esto para mi casa. No, porque esto no es frío, esto no es humo así nomás. Son ánimas que vienen de visita durante estos días. Es así. Esto es lo que se ve en las películas cuando vos vas al cementerio. ¡Claro! Ah, es esto. Es esto. Sí, es lo mismo. Pero cuando vas al cementerio de noche, ¿esto no lo ves o sí? Sí, 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 sí. Claro que lo ves. Porque son los restos de la cosa que pasa ahí. Se ve el efecto que se produce. Sí, es impresionante. Se ve muy lindo. ¡Oh! Muy bueno. Ese es el disfraz del Fede. La pierna fantasma. Mmm. Bueno, señoras y señores. Hoy teníamos ganas de vivir Halloween. Y dijimos, ¿qué podemos hacer? Además de tener toda esta ambientación hermosa que tenemos preparada para hoy, dijimos... Y descartando la opción de que nos asusten a nosotros. Artísticamente, ¿cuál es la mejor opción? Muy bien esa pregunta. ¿Cuál es? La respuesta está acá nomás. Muy sencillo. La tenemos en el circo de Flavio Mendoza. La mejor opción, no de Córdoba, del país. Y te diría de la región. Yo te diría a nivel internacional. Y mundial. La puesta en escena, la calidad que tienen los artistas que están en escena. Ay, sí, los talentos. La música, las canciones, el vestuario que tienen. El maquillaje. Para esto es precioso. Hace rato que se están preparando para poder compartir con ustedes esto. Si le tienen miedo a las arañas, se corren un poquito de tele. Pero no se pierdan esto. Pero lo escuchan. Maravilloso. ¿Quieren que arranquemos? Vamos. ¿Está todo listo? ¿Está todo preparado? ¿Podemos conocer a la araña que se presenta hoy en Seguimos? ¡Bienvenida! 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 ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! ¡Bienvenida! Marcela Bonder, Patricio Arellano, bienvenida. ¡Qué cantante! ¡Qué cantantes! A Patricio ya lo vamos a escuchar. En un ratito ya lo vamos a escuchar. Bueno, todo es hermoso, chicos. La voz, el talento, ¿cómo están caracterizados? Gracias. ¡Qué lindo! Bueno, bienvenidos. Muchas gracias, un placer estar acá. Bueno, y en el circo no solo cantan, muestran un montón de destrezas. Como en los espectáculos de Flavio, ¿viste? Que hay acróbatas, actores, banda en vivo. Bueno, yo estoy haciendo magia ahora por primera vez en mi vida. Así que hay un poco de todo para todos los gustos. Mirá. Sí, porque recién les vamos a contar una infidencia. Fuera de cámara, les decíamos, siempre los vemos colgados de algún lado. Sí, acá es un poco más aburrido. Y se van a quedar al ras del piso. Falta vértigo. Como que les gusta eso. Pero está bueno, tiene una pantalla increíble. Humo. 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 Es maravilloso. Tremendo. Tremendo. Había que pierdar. Nos esmeramos con la apuesta. Arañas. Sí, esa parte. Mis hijas, por ahí. Claro. Las chiquititas. Sí, ¿y ustedes tienen miedo o no? ¿Miedo de qué? De ustedes mismos, ¿sabes? No, no. ¿En la vida o en el espectáculo? No, en la vida y en general, porque o sea, viven colgados. Ahora se van con esto de Halloween. Tienen como muchos factores para tener miedo. Hay que ser valiente para hacer todo lo que hacen. Para vivir hay que ser valiente. Eso. Qué buena definición, Marce. Eso es. Pero, nada, estamos muy felices porque, bueno, para mí es la primera vez que participo en Halloween. Es la primera vez que hago este personaje. Ya estuve en los shows anteriores de Flavio, de Mahatma. Y es la primera vez que compartimos escenario con Pato. Y estoy súper feliz también. Por ser. Y, nada, la verdad es que es un show maravilloso. Que tiene una técnica y una apuesta increíble. Que no es habitual, digamos, trabajar con tanta producción. Claro. Y tiene un escenario tremendo. Bailarines, acróbatas, músicos en vivo. Una banda que la rompe todas las noches. En vivo, claro. Todos cantamos en vivo todos los días. Así que está bueno. Sí, y esta canción de Sweet Dreams, ¿la disfrutás particularmente? Es un temazo. Sí. Sí, es un temazo. Me encanta. Sí, me encanta. Me encanta cantarla. Perdón, yo me meto porque ella me lo va a decir. Pero cuando canta esa canción es un gran momento del espectáculo. Que hay un momento, ¿no? De Aquadance. El Aquadance. Hay un Aquadance. Sí, sí, sí. El famoso Aquadance que lanzó a Flavio como, ¿no? En el programa de Tinelli que fue como una bomba. Ella está cantando eso y la rompe. La rompe. Chicos, ¿cómo logran esa relajación? Perdón. Esa relajación están colgados poniendo, no sé, en juego un montón de cosas. Y cantan ahí arriba de algo como si estuvieses acá parado en el medio del estudio sin ningún tipo de inseguridad ni nada. ¿Cómo llegan a combinar eso? Cantar, estar relajados al mismo tiempo cuando están en peligro, por decirlo de alguna manera. Eso es oficio. Sí. Te vas acostumbrando y sobre todo si trabajás con Flavio. Yo vengo trabajando con Flavio hace ocho años. Ahí hice Franciscus, Estrabaganza, un estreno en un velorio, hace tres años que estoy con el Circo del Ánima. Y te vas acostumbrando, ¿no? A no estar solamente... Flavio siempre dice, ¿no? Es aburrido ver a un cantante estar solamente escuchándolo cantar. Claro. Tiene que estar pasando algo, ¿no? Que te lancen de arriba del techo o tiene que estar pasando algo más aparte de cantar. Que te revolen de una punta a la otra. Y está bueno porque te desafía. Te desafía a hacer algo diferente. Nos podemos imaginar a Flavio Mendoza diciendo eso y todo. Sí. Hay un plato que gira y que sube, que baja y la banda está dentro de ese plato con todos los instrumentos tocando y sube y baja y los chicos están tocando y disfrutando también de lo que vamos a hacer porque es un poquito y un poquito. O sea, un equilibrio entre las dos cosas. No es que estás totalmente relajado porque si te relajas y ahí perdés también digamos el control de tus emociones o de dónde estás colgado. O sea, no es relajación total. Hay que estar como atento y prevenido a todo porque, bueno, el plato está todo buenísimo pero siempre tiene que estar prevenido porque no hay, digamos, una red. Se percibe el riesgo. Claro. Marce, en la vida real, ¿cómo te llevas con las arañas? Mal. Vamos, es de las mías. No me gustan. No, 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 no. Pero la amo hoy. Bueno, te tenés que amigar ahora, claro. No, si ahora la veo de otra manera. Si pasa alguna por ahí. ¿Le metés un pisotón? No, ahora le doy beso, me da cosa. Claro. Ese traje es increíble. Sí, tremendo. Todo de la producción de Flavio. Chicos, ¿cuánto tardan en prepararse así como están ahora? Y yo, dos horas. Dos horas, sí. Entre el maquillaje, la peluca, el vestuario, preparar todos tus materiales y dos horas. Y desarmar el personaje un poco más rápido. Sí, bueno, yo generalmente soy de los primeros en irme porque siempre me quiero ir a... Tengo hambre siempre. Me quiero ir a descansar. El descanso es fundamental en estas temporadas con tantas funciones. Así que me saco rápido el maquillaje, pero laburazo, ¿eh? Si no, estaría bueno verte comer un chori, ¿viste? Ahí a la salida por la venida coló con ese traje. Le daría, claro, le daría mucha mística. Claro, claro. ¿Y vos cuánto te llevas? ¿Cuánto te haces producir? Un ratito. Estoy rápida en el make-up. Me gusta y... ¿Viste como la frase de Spider-Man en tu caso sería un gran traje conlleva grandes responsabilidades? Sí, tal cual. Sí, 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 sí. Estamos hablando de un espectáculo que es para toda la familia, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, podemos ir desde los más chiquititos a disfrutarlos. Sí, 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 toda la familia. Y un poco respondiendo a lo que preguntaba ella de alguna forma, mucha gente pregunta si va a tener miedo. Ajá. A ver, es un espectáculo tenebroso y con humo, como acá, como estamos viendo acá en las imágenes, con zombies y fantasmas, pero es para toda la familia, es para divertirse, no es que van a tener miedo ni nada. Es una linda historia. Sí. Que, bueno, que escribió Flavio para su hijo, así que yo creo que tiene un poquito de todo. Tiene emoción, alegría, susto. Y un mensaje. Y un mensaje. Y termina con un mensaje importante. Hoy nos avisa la producción que hoy, día de Halloween, esta noche, hay un incentivo especial al público para que vaya disfrazado. Exacto. ¿Tienen los datos? ¿Manejan información? Me está llegando por cucaracha. ¿Qué te dicen? A mí me dicen que entren al Instagram del Circo del Ánima, que se van a enterar de todo ahí. Ahí está. Muy bien. Excelente. Dice la araña sobre la cucaracha. Claro, dice la araña sobre la cucaracha. Sí, está en cuenta. Pero si van disfrazados, atentos, puede haber una sorpresa, vayan. Conviene ir disfrazado hoy, hoy. ¿Está bien? Sí, es hoy. Cualquier disfraz. Ahí está. Lo que quieran. Y van a agregar toda la semana que viene de funciones, ¿verdad? Exactamente. Hasta el 10 de noviembre vamos a estar en Halloween, porque el circo sigue. Nos quedamos toda la temporada. La carpa, por suerte, porque embellece la ciudad y con la carpa la estructura permanece. Se mantiene y después viene Navidad y después viene un espectáculo nuevo. Como hacen siempre, claro. Sí, ¿cómo llegan ustedes acá? ¿Cuál es la historia de cada uno de ustedes? ¿Cómo empezaron siendo cantantes, artistas? ¿Cómo llegaron a este circo? ¿Al circo específicamente? Sí, sí, vamos por ahí. Yo porque vengo trabajando con Flavio, como venía contando recién, y en un momento me convocó para hacer, para incorporarme al circo, pero me llama para hacer de Papá Noel. ¿El verano pasado? Hace tres años que lo estoy haciendo. Ah, y la verdad... ¡Ay, nosotros nos requeremos ese personaje! ¡Eso es muy bien! Lo disfruto muchísimo, pero debo reconocer que cuando me llamó para hacerlo, mi primera respuesta fue no. ¿Por qué? Porque no me imaginaba haciéndolo, y él tenía más fe en mí que yo, honestamente. Parece que dijeras que no te imaginaba siendo bueno. No, no, es que, o sea, desde la fisonomía, ¿no? Es como que hacer un personaje requiere mucha fisicalidad y mucho montaje. Bueno, de hecho, no sé si tienen imágenes de Papá Noel, pero tengo una peluca, tengo una barba, tengo una prótesis de panza. Cuesta reconocerte hasta el punto que fuimos a ver el show y no... ¡No! No, no, no te reconocemos. Y terminó siendo uno de los personajes más lindos de mi carrera, porque lo disfruto muchísimo, muchísimo. Es componer algo muy, muy distinto a lo que yo soy. No es que soy un pendejo de 15, pero tampoco soy tan grande como Santa. Hay gente que se ayuda a la grita. Sí, sí, tiene también. Como todos los espectáculos de Flagio, tienen siempre un mensaje importante al final. ¿Te podemos pedir en este traje que cantes algo de Papá Noel? Se va a romper la Matrix. ¡No! ¡Y se rompe la Matrix! ¡No se puede! No creo que guste el circo de la ánima. Claro, es como un portal que no hay que abrir. Claro, claro, claro. Pero podemos volver en noviembre. Eso, eso. Podemos volver en noviembre. Somos multiversos. Exacto, claro. En este momento soy Morfeo, el hechicero. Y bueno, así te hago Morfeo. Así te hago Morfeo. Y dale. ¿Puede? ¿Sí? Bueno, dale, cuando quieran. Si tenemos todo listo, lo disfrutamos un poquito. A ver. ¿Qué pasa? Eso. Eso. Dicen que soy feo o malo un villano. Morfeo es mi nombre, rey de todos. En el profundo inframundo mando Y amadas almas compro al portador Soy el jefe en este mundo, no me tarden de buscar Rey Morfeo, en el inframundo yo gobierno Rey Morfeo, a las almas quiero conquistar Rey Morfeo, todo el mundo cumple mis deseos Rey Morfeo, de mis garras nadie escapará Soy el jefe en este mundo, no me tarden de buscar Rey Morfeo, en el inframundo yo gobierno Rey Morfeo, a las almas quiero conquistar Rey Morfeo, todo el mundo cumple mis deseos Rey Morfeo, de mis garras nadie escapará De mis garras nadie escapará Rey Morfeo, de mis garras nadie escapará ¡Épico! ¡Muy bueno! Morfeo, Patricio, ya no sé cómo llamarte ¡Facilados con todo! ¡Qué lindo! Es un espectáculo en sí mismo ¡Wow! ¡Qué lindo todo! ¡Qué lindo que jugaron! ¡Qué lindo que es! Nos sentimos niños un ratito Es lo más lindo de nuestra profesión Jugar a ser otras personas, maquillarnos, vestuarios Como cantante es como que tirás al metal ¿Puede ser o no? Depende de la canción Depende de la canción ¿Te adaptás? Sí, claro Bueno, en Navidad es totalmente otro estilo Otro estilo Más romántico Bueno, esta canción requiere eso ¿A vos qué te gusta más? ¿Qué pones para relajarte en tu...? Y yo soy re del pop, el rock también Soy, bueno, soy cantautor y compongo baladas Así que de todo un poco ¡Ay, queremos saber alguna de tus baladas! ¡Por favor! En noviembre vuelves a las baladas ¡Diciembre con las baladas! ¡Noviembre y así, vamos! Pero Morfeo, ¿vos estás viviendo acá en Córdoba hace tiempo ya o no? No, estoy viviendo en España Yo vivo en Madrid hace ya cuatro años Pero estoy viniendo todos los años Para trabajar con Flavio hace ya tres años ¿Y cuánto tiempo te quedas acá en Córdoba? Largas temporadas acá Sí, en esta oportunidad me quedo por tres meses Ajá, todo el mes de octubre con Halloween Paramos en noviembre para preparar lo que va a ser una mágica navidad Y hacemos todo diciembre una mágica navidad En la avenida Colón al 4800 ¿Cómo lo has tratado Córdoba? Hermoso, hermoso Este es el segundo año consecutivo en Córdoba Y me siento súper cómodo No, no, tengo una cosa Pero está buenísimo De acá puede ser Morfeo, Morfeo No sabemos muy bien No, igual está divino Patricio te decía Es más linda Córdoba que Madrid, ¿verdad? Sí, otra cosa Otra cosa ¿Es cierto? Los códigos Los códigos que manejamos los argentinos en general No tienen que ver tanto con la provincia o con la ciudad en la que estés Es Argentina, es mi casa Y sí, eso es extraño Sí, sí, sí Bueno, chicos, qué belleza lo que hacen De verdad, Felita Y qué suerte contar con su talento Con la gente grosa que pasa por este programa Hacemos selfies Así que no se van a saludar Muy bien Vamos a hacer una selfie con ustedes Así bien En esta nebulosa Lo que se vea en esta nebulosa ¿Cómo quieren que nos pongamos? A ver Acá Guarda Guarda, no, no se ve nada Esa nos acomoda la flor Qué lindo Ay, chicos, por favor Espectacular Gracias ¿Podemos irnos de nuevo con tu canción? ¿Con mi canción? Sí, claro ¿Te quedas conmigo? Juntos, por favor Bueno, gracias por venir Un placer Nos vamos a la pausa Gracias Unos más dos semanas Hasta el día de noviembre Con Mundo Halloween Luego se termina Así que los invitamos a todos Y sé que estoy Feo, mal Un villano Por feo es mi nombre Rey de todo En el profundo Mis almas quiero conquistar Rey Morfeo Rey Morfeo Rey Morfeo Todo el mundo Cumple mis deseos Rey Morfeo De mis garras Nadie escapará No, 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 no Dios, no, 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 no Me acusen como un niño No me traten de juzgar Rey Morfeo En el infrabundo Yo gobierno Rey Morfeo De mis garras Nadie escapará Rey Morfeo Todo el mundo Cumple mis deseos Rey Morfeo De mis garras Nadie escapará De mis garras Nadie escapará Seguimos en el 12 Qué bien que la estamos pasando hoy En modo Halloween Quiero hacer una mención especial Zoe y Anto Zoe y Anto son unas genias de Chialbo Que vinieron y armaron todo esto Gracias chicas Y son las que le pusieron magia del humo recién Genias Un besote Zoe y Anto Nos la queremos llevar a casa A las dos Que nos ambienten fiestas Ahí están al aire chicas ¿Cómo están para un bar mitzvah El año que viene? Necesito Necesito el cotillón Está pidiendo cángel Fede Así se manejan los cángel Los cángeles Gente así al aire Bueno Che Pará El cotillón de un bar mitzvah ¿Cómo es? Igual que cualquier fiesta Sí Que en un casamiento Que en un 15 Sí ¿Y necesitan platos para romper? No es obligado ¿Cuál es tu abuelo lo que preguntó? Platos para romper ¿Cómo es el tema de ese? No, no, no Eso es mi gran casamiento griego Creo que es como No es Está bien Para los judíos no rompen Una copa en el casamiento Pisan una copa en el casamiento ¿Y es un especial o tiene que ser? ¿Cómo no pisaste una copa en tu casamiento? Porque nos casamos solo por civil No hicimos casamiento religioso No No, no éramos A veces Fue de me muero O sea que vos te podés casar todavía Sí Vamos Vamos Una ceremonia religiosa podríamos hacer Eventualmente Si tú ¿Te le falo para la Sole? Ey, te gestionamos Te gestionamos todo Qué tipo de canjes, eh Para hacer una fiesta Si algo te acompaña Claro Sole, el compromiso de la flor Acá que ella gestiona Es la wedding planner La wedding planner Ey, me encanta, eh Te juro que activamos el WhatsApp Y aparecen todos los canjes que necesitamos Y bueno Es así Hagámoslo Y en vivo ¿Cómo seguimos? Casándonos Quiere cambiar de tema Quiere que cambiemos Casándonos Bueno Volvamos a Halloween Sí, volvamos Tenemos un fiestón De Halloween Sí En Forja El tradicional La celebración del jockey Que es en Forja este año Exacto Sábado 2 de noviembre Ay, qué lindo Donde van a disfrutar un montón Y donde seguimos Y el 12 Te regala Sí La posibilidad de estar No así nomás en la fiesta En el VIP En el VIP En un super VIP Ah, disculpa Que armaron para esta fiesta En el Forja Arena Que tiene como estrella central Por eso escuchamos la morocha A Luc Ra Ustedes entienden que van a tener No solo un lugar preferencial Sino que van a estar en altura Que para gente como yo Es todo lo que está bien para ver Claro Creo, creo Si meto la pata Decime, Juli A ver Que hay un acceso diferenciado Sí Entran por otro lado Hay otros baños No tienen que hacer cola Eso significa diferenciado Que es diferente Je, mirá Les voy a decir una cosa Los baños no es un dato menor No, coincido Es muy bueno Siempre hay que tener Una carilina en la cartera Además de eso Es muy importante Tener un acceso rápido A ellos Así que es muy bueno El tema del VIP Y voy a hablar Algo para comer Chicos Ay, mira ¿Entienden eso? Es todo lo que está bien Para disfrutar Este sábado De este fiestón En el VIP no hay perdidos No hay perdidas Porque están todos O sí O sí O por ahí se encuentran Es un lindo lugar Para decir Hola, perdida ¿Cómo estás? Yo te digo Te pones un vestidito negro Y clavas esto Te vas al VIP Y la pasas bomba Decime que no Bueno Es una puesta en escena terrorífica Un show impactante Nosotros ofrecíamos Estos cinco pares de entradas Para el VIP Dobles Claro Cinco pares dobles Sí Por esos pares Claro Dobles Diría Diría Góngora No, no Mal, mal, mal Ambos dos Si los pares Si los pares Fuesen dobles Serían para cuatro No, no No, no No es difícil La gente Que algo acá Muy amable Dijo que el humo Se empezaba a desparramar Cuando la gente se movía A nosotros Se nos desparramó En el cerebro Por eso estamos medio Ahumados Esta es la versión Seguimos En el doce Ahumados Ahumados Que es bastante parecida A la habitual Tenemos que Presentarles A los finalistas En el grupo Diez finalistas A ver, dale Dale Te los presentamos Mirá Vetele Ahí está Sonia Scalerandi Siete Qué bueno Tres, cuatro, siete En el centro No veo Sonia Scalerandi Muy bien Sonia Scalerandi Finalista dos Lucas de Girolamo Los chavos del ocho Los chavos del ocho Sí Foto número tres Benem Beyuco Ay, qué linda Parecido a Bellini Sí En la noventa En la apellida Silvia Díaz La cuatro Silvia Díaz Y este Eliana Ledesma Eliana Ledesma Chicos, qué buen maquillaje Micaela Gavilán La vaquerita de Toy Story Ah, muy buen Y sus amigas Fernando Mercado Ay, este me ha impreso A mí también La verdad, Fernando Carolina Arevalo Bueno, de eso se trata La noche de Halloween Cecilia Silva Ah, qué bueno Muy bueno Y Pablo y Sandra Que es una asociación Bien, que están de árabe No, árabe Faraones Egipcios De egipcios Bueno, faraones, dije Está bien, está bien Está bien, está bien Es desértico todo Aplausos para todos ¡Bravo! Para todos, finalistas ¡Bravo, bravo! Esperen porque todavía No ganaron Porque ahí había diez Y ahora cinco Van a ser los ganadores Así que ahora sí Aplaudiremos con más ganas Esperen, esperen Es un aplauso medido Ahora va a venir el aplauso en serio A ver Metemos todo en la app Atención ¿Listo? 1, 2, 3 4, 5 5 ganadores Para ahí Que se llevan los pares de entrada O sea, dos cada uno Sí, cuenta regresé a diez O sea, se van diez Se ganan cinco Corroboramos que está todo bien Confirmar Confirmamos Y comenzamos cuando quieran Comenzar Ahí está La cuenta regresiva en marcha ¿Están listos? Dale 5, 4, 3, 2, 1 Y acá están los cinco ganadores Bravo En pantalla Mirá Fernando, Belén Cecilia Lucas Y Carolina Se van acompañados A la fiesta de Halloween Eso Al VIP De la fiesta de Halloween Al VIP De Forja De la fiesta Del tradicional Castillo del Jockey Que se ha mudado A Forja ¿Se vistieron alguna vez En Compose Para Halloween No, una fiesta de disfraces ¿O no? Sí Sí, sí Yo conté Ayer contábamos De las chicas superpoderosas Claro Sí, sí, sí De Bombón Bellotti Burmosa Bueno, repetimos Los ganadores Ahora sí los identificamos Los individualizamos Ay, los chavos ganaron Sí, muy bien Este es la belluco La belluco La belluco El que da miedo El que da miedo También ganó Fernando Ahí está Ahí está Caro, felicitaciones Bravo, Ceci ¿Con quién está Ceci en la foto? La ganadora número cuatro La cuarta ganadora ¿Cuál es el disfrazador? ¿Ceci o el que está volviendo? No, es de un videojuego Que después se hizo serie y película Ahí está Que mis hijos Qué cultura pop que tenés Sí Contemporánea No, tengo hijos Bueno, eso también No, no Yo no sabía quién eres Ceci Si la que está dentro del muñeco Es la señora que estaba afuera Bueno, es mi distinto No, 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 no Es así Bueno Pero Atención Ojo con esto Porque esto es un giro sorpresivo Está bien lo que nos están diciendo Por cucaracha Como dijo la araña No estaba previsto Pero A raíz De la participación masiva Que hemos tenido Para esta fiesta De la cantidad de gente Anotada de inscripta Que participó Que mandó su foto Atención De la cantidad de fotos Que mandaron La producción de Seguimos Y la producción de la fiesta Del castillo del jockey Sí De Halloween En Forja Decidieron Ampliar el espectro De ganadores No Bueno Entonces ganamos nosotros ¿Puede ser? Entradas normales Entradas generales Ya no hay Comunes Los de las generales Son los cinco de recién Pero ahora se van a agregar ganadores ¿Cuántos? Que van a poder ir a la fiesta ¿Cuántos? ¿Cuántos? Juli, Juli ¿Cuántos? Juli, Juli ¿Cuántos? Son dos Es un montón Es un montón Estamos seguros, ¿no? It's a montón It's a montón Atención Porque las fotos Que salieron al aire Durante estos días En los que estuvimos El concurso Las que alcanzaron Una salida al aire Ayer o anteayer Todas esas fotos Que fueron publicadas En Seguimos Se van a llevar Un par de entradas Generales Generales Y es un par de entradas ¿Saben cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas les vamos a regalar? ¿Cuántas? ¡Cincuenta! ¡Qué! Hay cincuenta ganadores Para ir a la fiesta En Arena A la fiesta de Halloween En el Forja Arena ¡Tremendo! Cincuenta Además de los cinco vips Cincuenta más Cincuenta más Diría mi amigo Fantino Pará, pará, pará ¿Me estás diciendo Cien personas más? ¿Eso es verdad? ¿Fantino? Que va para Cien personas que van de parte De Seguimos Exacto ¡Claro! Exacto Esto es verdad No lo va a creer O sea, de parte de Seguimos Van cincuenta Con sus acompañantes Cien Más los cinco de Luis No dejaría pasar oportunidad No, yo tampoco Por supuesto que no Tremendo Si fuimos nosotros cuatro ¿De qué iríamos disfrazados los cuatro? Tenemos que pensar en algo de cuatro Los Power Rangers Por ejemplo Yo me he visto de superhéroes Me disfrazo de hombre araña Ya que tenemos acá Vos sos hombre araña Hombre araña Ay, yo voy a decir uno Pero ¿saben qué? Estoy media como en contra De esos disfraces Que tienen que pensar Una banda De que estás disfrazado ¿Viste? Como que la gente te cruza Y dices Es que estás disfrazado No sirve Hay que identificarlo al toque Popular Claro Así Buca, bombón y bellota Bueno, ahí está Pero en los superhéroes es fácil Sí, fácil Superhéroes Batman, Capitán América Hombre invisible Y nosotros No sé Tormenta me gusta No, me gusta ¿Cuál es la mataste? ¿Cuál es el cantante de Tormenta? No, la de X-Men La de X-Men Ah, sí, sí La que genera Tormenta Buenísimo personaje Divino Sí Me gusta, por ejemplo El duende del final del arco iris Y esas cosas Bueno, dijo que era fácil Sí Bueno, pero si es un duende Es obvio de lo que es El mago de Oz El mago de Oz No es difícil para vestirse Y disfrazarse Y este año yo siento Que no hay ninguna Una fuerte, así tipo Merlina ¿Vieron? Yo creo que a la flor Le quedaría a Barba Una mujer maravilla Mira, así Va a la mujer maravilla Sí, vos sos Wonder Woman De una Sí, sí Ya tenés las pulseras Que aparte tenés plateadas doradas Sí, no te haces falta Para un brazo, para el otro Sí, puede ser Sí No se convenció mucho No, no No, no sé si estoy Pero más de esta altura Pero yo vamos a ver Bueno, bueno, bueno Pero podemos ser Los cuatro fantásticos, chicos Sí Sí El Nolo es la roca La mole ¿Vos sos el de...? ¿Cómo era? ¿Era el que se estiraba o no? Claro, el Fede que se estiraba así El elástico ¿El hombre goma? ¿Ese no era de los increíbles? No, esa es la... No, 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 no De los increíbles también, pero está Ella es el elástico Yo soy la mamá ¿Vos sos la mamá? Claro Chicos Elastic Girl Elastic Girl Elastic Girl, sí Qué envidia que le vamos a tener todos a Mota una vez más Ay, sí Por lo que va a vivir estos días Y por lo que vamos a vivir a través suyo A través de su relato Espera que me pongo seria Ahora sí Ahora sí Estamos para irnos a Sao Paulo Vamos No, en serio Y vamos, claro, ahí está El superhéroe del automovilismo cordobés Entonces El superhéroe nuestro ¿Cuál es? ¿Cuál es? Rally ¿Cuál es que hay Fórmula 1? Cada vez que... ¿Quién es? Mota Miguel Mota Bueno, Mota que está en Sao Paulo Tomamos contacto con Miguel Ángel Mota Primero lo presentamos Y después lo presentamos Lo presentamos correctamente ¡Claro! Presenta en forma exclusiva Vegiaturismo Espectaculares promos a Brasil para este verano Hacé como Miguel Y elegí Vegiaturismo Piumeto El mejor embrague Enlaceras 815 Selly Equipamientos Todo para tu 4x4 Duarte Guirós 4100 Y TerraWing Tranquilidad para viajar Bueno, hola Miel ¿Cómo va? Hola chicos, no los veo No sé si me están... Te vemos bárbaro Te escuchamos bárbaro Todo bien Bueno, quería mostrarle otra cosa Pero ahora no sé Tengo una pantalla negra Delante mío Bueno, ¿cómo van también? No sé, ahí atrás tuyo dice barato ¿Me ven bien? Sí Sí, está algo barato Sí Baratinho Pero yo quería Yo quería mostrar otra cosa Pero no puedo moverme Ah, ¿y cómo hacemos Miguel? ¿Tienes que volvamos a conectar? ¿Cómo hacemos? No sé Porque no les puedo mostrar nada Porque no me veo Juli, pará Démosle 30 segundos Para cortar y enganchar de nuevo Dale Hacemos una pausa Lo agradecería Una breve pausa Para que hagas el reporte Que tenías ahí en mente Claro Por supuesto Porque Si no, les cuento un poco No tienen tiempo Como quieran Como quieran El tema es el siguiente Bueno, estamos en esta Colapintomanía Sí, perfecto Correcto Y ha atacado todo el mundo Sí Y acá también les iba a mostrar Precisamente una promoción De Duracell Porque en todos los establecimientos Donde estás Lo que le dedican tiempo A la Fórmula 1 Y a lo que representa Colapinto Realmente es impresionante Pero bueno Moverse, te cuento Es muy difícil En San Pablo 11 millones en el área metropolitana 22 millones de habitantes en general Y realmente es La capital latinoamericana Más grande Y realmente Si quieres venir Y al aeropuerto Hasta acá demora una hora De acá al circuito Y ahora más Bueno, en ese En ese tránsito de actividad De muchos de Argentina Moviéndose de un lado para el otro Con la actividad Que va a comenzar mañana Mañana hay una primera Tanda de entrenamiento Después va la prueba De clasificación Para la carrera sprint Que se hace acá en Brasil Y posteriormente Para el gran premio del domingo Pero hoy hubo Conferencia de pilotos De prensa Y todos dijeron Que Colapinto En la que participó Por primera vez Merece quedarse Y entre ellos Lo dice Hamilton El siete veces campeón del mundo Una palabra de peso Obviamente La de Hamilton Que ahí está manifestando Con referencia Al futuro de Colapinto Que es bueno Que esté para la categoría Y ya todos De alguna manera Lo están incorporando Ahora en qué manera Lo hará Con qué coche Participará Lo cederá Williams ¿Qué sucederá? Realmente lo de Red Bull Es cierto La oferta De 20 millones de dólares Para sumarlo a ese equipo Se puede ir Checo Pérez Después del gran premio Que se va a disputar Aquí en Brasil Brasil es muy técnico Brasil es muy lindo Brasil es bonito Brasil es espectacular Su circuito Entonces todos Nos podemos sorprender Y positivamente Con respecto a lo que haga Este Pío Mañana estaremos entonces Brindando toda la información De esa actividad Y por supuesto Lo que suceda El fin de semana Con el gran premio De Brasil Que se le están haciendo Porque se han cumplido 30 años De su fallecimiento Una serie de homenajes A uno de quien fuera El gran ídolo De esta actividad En nombre de este bonito país Y para el mundo entero A Ayrton Senna Por eso Hamilton mañana maneja El McLaren Con el que ganó Tantas competencias El piloto brasileño Estaremos informando Al instante chicos Así que Le despido Y un gusto Estar nuevamente En contacto con usted Miguel pero espera Antes de que nos dejes Contanos que haces Ahí en el super Más o menos En que sector estás Si ve ahí o no Si Es un super tremendo Nosotros vemos perfecto Es más Estamos a punto De pedirte cosas Te pedimos cosas Nosotros Anota ahí Que te hacemos La lista del super Cuando yo vine A comprar un adaptador Acá Porque no podía Cargar precisamente Te olvidaste El adaptador El equipamiento Si Algo me querían preguntar Primero Los precios Como estamos En relación Algo me querían preguntar Y A ver si vos Nos escuchás ahí Dale Ay Como Primero contanos Sobre los precios Cómo están los precios Mira No le prestó Mucha atención Pero está un poco Más barato que Argentina La verdad que no Lógico No vine con esa idea Claro Claro Te diría que está Un En lo poco Que he estado Espiando Un 15 o 20% Más barato Que Que nosotros Y en relación Pero no No ha estado A la carrera A la cobertura Bueno vos Hace tanto tiempo Que venís Cubriendo Todo esto Que ves de diferente En esta cuestión De tener un piloto Argentino Porque La verdad es que Mucha gente Que antes quizás No seguía el automovilismo Hoy lo vive casi Como un partido De fútbol Miguel Si por supuesto Yo creo que es muy importante Que haya un piloto argentino Hace 43 años Que no vemos Un piloto nuestro Subirse a un podio De un gran premio De Fórmula 1 La última satisfacción Que nos la dio Fue Carlos Reutemont Creo que este pibe Aparte Tiene carisma Tiene talento Tiene posibilidades Y está muy bien Acompañado Entonces eso En una actividad Como esta Suma y mucho Todos quieren la plata De los sponsors De Colapinto Por más bien Que maneje Colapinto Y se van a pelear Por tenerlo Aunque no lo crean Porque Hay una empresa Muy grande Que es Globan De Argentina Que es la que maneja Toda la informática De la pared de boxes Detalle que no es menor Toda la informática De la Fórmula 1 La está manejando Una empresa Que es Argentina Y esa empresa Que es Argentina Que tiene oficinas En Córdoba Y que se llama Globan El principal sponsor De Colapinto Entonces vos sabes bien Que te gustan los fierros Que eso suma Que eso ayuda Claro Y le puede ir abriendo Distintas posibilidades Sumado al gran talento Que lo está mostrando Hay Dicen, ¿no? Que hay posibilidades Que llueva Bueno Esa también es otra chance Tienes un virtuoso De corroborarlo Abajo del agua Porque abajo del agua Todo cambia Y los que mejor andan Siempre son Los que mejor manejan Así que tiene Creo en definitiva Los planetas alineados Y si sigue así Le espero Un futuro promisorio Qué lindo, Miguel Coincido con vos En que da la sensación De que Se alinean los planetas Cada vez que las cosas Tienen que pasar Además de que Él tiene un ángel Muy especial Y particular Es talentoso Y las cosas Pareciera que se le van Acomodando para él No, y maneja bien Las redes Y Y hay gente importante De otros ambientes Que están con él Caso Bizarrap Claro Y todos estos chicos Que Claro, que desarrollan Este tipo de actividades Y que se han convertido En nuevos Ídolos o figuras De la música También Le están brindando Lo que él necesita Es el soporte Para seguir demostrando Su capacidad Y su talento No te olvides Que tiene apenas 21 años de edad Así que en definitiva En líneas generales Más El espaldarazo Que le acaba de dar Hamilton Con Su frase Donde dice Que tendrían Que buscar La manera De que se quede Bueno De alguna forma Está todo demostrando Que el chico Tiene un futuro Promisorio Bueno Miguel La verdad que Un lujo Contar en el 12 Con una cobertura De esta Fecha De la Fórmula 1 En Sao Paulo Con vos Allá Totalmente Muchísimas gracias Por este contacto Conseguimos Y mañana Nos reencontramos acá Claro Sí chico Les pido disculpas Porque estoy Adilito Igual salió perfecto No estoy viendo Nada de lo que estoy Bueno Me quedo tranquilo Entonces mañana Mañana ya Con las pruebas Y los entrenamientos Les estaré contando Qué sucede Con Todo este tema Con la pinto Dale En el 2025 Busca Confirmar Una butaca Para él Y para los argentinos Que Después vendrá el otro Porque tampoco Hay que olvidarse Ni bien con la pinto Suba A el auto Van a venir ahora Todas las negociaciones Para que Argentina Recupere su gran premio Ese será el próximo paso Una vez Una vez que se confirme Su continuidad Primero falta su continuidad Chau chicos Gracias 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 a vos Hasta mañana Gracias Ah me dejan una más Dale Una más Fue una más chiquita Está Dale En Instagram Estamos subiendo Permanentemente Videitos Arroba Miguel Amota Más de estar La gente también Porque uno se tiene Que ayornar ¿Viste? Muy bien Muy bien ¿Cómo es? Arroba ¿Cómo es? Miguel Amota Miguel Amota Sin punto Sin guión Sin nada Amota Ahí está Te vamos a ir a seguir Todos Miguel A de Miguel Ange Claro De Miguel Ange Gracias chicos A vos A vos Miguel Chau 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 chicos Chau 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 Bueno estaba en el super Muy bueno Ché Síganlo en las redes Sí lo seguimos Miguel Partiendo Todo lo que se ve desde allá Y motas somos todos Porque qué lindo ir al super Cuando vas a Brasil Chicos Ay sí Total Viste que tiene como Una galletita muy rica Un yogur que De no sé De maracuyá De mango Mucha más variedad de todo De galletas De queso De fiambre Y te tomamos una guaraná Una guaraná Una cocinia Claro Sí, sí, sí Bueno Nosotros acá Vamos hacia la pausa Chihuahua En primera Segunda La pausinia La pausinia La pausinia Bueno y en el corte Seguimos Marlina Esta era la serie Favorita de la flor Sí En el corte Con Alejandra Bellini Les contaba Hicimos un Asumimos un compromiso Hicimos un pacto Y miren Secreto Lo sellamos así A ver Mercado Libre Ah, muy bien Otra vez Mercado Libre Ah, esperá Ah, pará Para que se ve la mano Seguí nuestro ritmo Chaito Mercado Libre Ey, ya mismo Lo voy a usar Para Necesito una licuadora Así que Ahí va Es buenísimo el cupón ¿Cómo les explico Que tiene que hacer Mercado Era tres veces No, cuatro ¿Cuántas? Chaito Mercado Libre Nos copamos Bueno, es que queremos Más después Nos parece divertido Mercado Libre En el 12-6 Aprovechenlo ¿Qué más A ver En esta tarde Ahí lo estoy usando En vivo, eh Muy bueno No tengo ninguna duda Buenísimo, eh Está bueno Y me llega mañana Toma vos ¿Vieron que ahí Sí Como un montón de calabazas En la barra Deseímos Mira, mira En la barra Que corre muchísimo peligro acá, eh Mira Pero no pueden comer No, no, en serio Para Ni ellos ni nosotros Este que está medio abierto No, eso no es para ustedes ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque vamos a disfrutar De la música ¿De quién? De la energía hermosa Que tiene Figa Figo ¿Querés conocerla? La recibimos En Seguimos Adelante Figa Figo ¿Está todo listo? Bienvenida Vamos Figa amigos Llegó Halloween ¿Preparamos esta receta juntos? En el caldero arrojaremos Ingredientes que tal vez Les resulten algo extraños Pero funcionarán bien Un repugnante brebajes El que hoy prepararé Para lograr un hechizo Espeluzante en Halloween Dieciséis patas de rana Siete u ocho arañas Dos picos de pato Y un oloroso zapato Lograr la mezcla esencial Para una gran Travestura realiza Dulce o troco exclamaré Caramelos te diré Dulce o troco exclamaré Otro caso adornaré Dulce o troco exclamaré Un gran botín quiero tener Dulce o troco exclamaré Dulce o troco exclamaré Dulce o troco exclamaré Vampiros, esqueletos, brujas, zombies y algo más Ya formamos la pandilla Y saldremos a contar Chocolates, caramelos, duros, blandos ¿Cuántos hay? Imposibles va a contarlo ¿Dónde los podremos guardar? En las calabazas, naranjas, violetas, negras hay Nosotros les pintamos que divertido es festejar Calabazas, cará, calabazas, calabazas y superpilleras Dulce o troco exclamaré Caramelos te diré Dulce o troco exclamaré Otra casa adornaré Dulce o troco exclamaré Un gran botín quiero tener Dulce o troco exclamaré Dulce o troco exclamaré Dulce o truco exclamaré ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Qué espectacular! ¡Muy buena idea! Muchas gracias Hoy vamos a escuchar mucho Dulce o Truco Totalmente Hoy es el día Hoy es el día, por eso venimos con esta hermosa canción Dulce o Truco exclamaré En el barrio no se va a decir Dulce o Truco Se va a decir Dulce o Truco exclamaré Totalmente Bueno, estás preparando un show Hermoso Con todo en el Quality Así es, nos vamos a estar presentando este 1 de diciembre En el Quality Teatro 17.30 horas Con una apuesta hermosa Con un trabajo en equipo divino Hoy me acompañan mis bailarines Que también van a estar presentes ese día Así que ya los van a conocer Así que sí, felices Bueno, otra vez estamos acá como atrás de todos Pero nos manejamos bastante bien Esa es la escasa disabilidad ¿Saben qué? Hay que... Para que se me está complicando con el humo, el cerebro Pero, mirá Vamos a... ¿Cómo sería? Figa, fibogaciar Hace ahí ¿Quieren? Mirá En el mate Ahí está Ponete hermoso Vamos a poner acá ¿Esos son tus amigos? Así es Esto, mirá Son stickers de las canciones Mirá, mostralo Qué bueno que está Son re lindos Así es Cada una de las calabazas viene acompañada de dulces Un librito de sticker también Y traemos unos regalitos Bueno, y si no me informan mal Estas calabazas son parte de un nuevo y sorpresivo último momento Y seguimos Muy bien Atentí Porque cada calabaza no trae solamente stickers, dulces, mucha magia y mucha música ¿Qué más? Trae un par de entradas cada una de las calabazas No Así es Un par de entradas nobles cada una de las calabazas Tremendo premio, eh La calabaza con los pases para el show de Figa Figo, con los caramelos Che, encima altos caramelos trae la calabaza, che No nos podemos quedar bueno, sí Sí, sí, sí No Yo me quiero quedar unos stickers, unas ¿Puedo mostrar lo que trae? Mirá, una aquí Una mochi Una bananita doica Sí Este mogul, qué ricaso Ay, qué rico Chupetín Ajá, ajá Ahí está Y muchos de los Ajá, ajá Ahí está, muy buenos Muy ricos Muy buenos Bueno, contanos un poco tu historia Te queremos conocer Queremos saber de dónde nace El personaje Sí, sí ¿Y por qué Figa Figo? Bueno, Figa Figo llega en el 2023 La propuesta vino acompañada de toda la productora Y llegó un momento muy especial de mi vida Porque llegó junto con un proyecto personal Que fue mi primer embarazo, mi primer bebito Ah, como si nada Exactamente Llegó la noticia de mi embarazo Y a los pocos días la propuesta, así que fue un sí rotundo Fue como que me llegó desde otro lado Así que sí, nacimos en el 2023 Y en el 2024 Y en el 2024, en mayo precisamente Ya largamos los primeros cuatro temas Y ahora ya tenemos más de 10 Así que, felices Ay, qué lindo Para compartirlos con el público en directo Así es Y es uno de los más chiquititos Sí, en realidad Nosotros, bueno, apuntamos siempre a lo que es la primera infancia Pero ya tuvimos nuestro primer encuentro con los más pequeños Y nos llevamos la sorpresa de que en realidad se amplió un poco más el público Se copan los de 5, 7 Así es Nos llevó de sorpresa porque, bueno, tenemos un show muy coreográfico Es más bien un show musical Entonces, las pequeñas más grandecitas también disfrutan muchísimo hacer las coreografías Les encanta Ahí vemos que tenés unos bailarines que están preparándose, están entrenando No hay nada más lindo que hacer coreos y challenge Exactamente Sí Totalmente real Che, pero qué valiente Porque vos sabés que vos decís Llegó como mi primer embarazo La mayoría hubiese dicho, no No, no, no Afortunadamente, supieron respetar el proceso, digamos Así que fue como acompañada de las dos cositas El embarazo acompañó el proyecto El proyecto acompañó el embarazo Qué bueno Y durante un año trabajamos con panza Idealizando los videos, canciones y demás Y bueno, ya nació mi bebé ¿Cuánto tiempo? Y pudimos salir Acabo de cumplir un año ¿Cuánto tiempo le cumple? De este mes cumplió un añito Bueno, pero eso es ventaja, Fede Porque ahí tenés un testeo Un primer testeo Exactamente Se convirtió en nuestro pan número uno ¿Y el origen del nombre Figa Figo? Bueno, Figa Figo en realidad surge más bien de algo de un juego de palabras Que nos sentamos un día con los productores Y dijimos, necesitamos algo que sea fácil, pegadizo para los más pequeños Así que empezamos a buscar y buscar Y surgió Figa Figo Que hoy por hoy es Figa mi nombre, Figo mi apellido Tenemos ese jueguito Ahí está Muy lindo Ay, qué lindo Nos encantó ¿Podemos hacer pasar a los bailarines? Por supuesto ¿Sí? Sí, sí, sí Chequen que no esté resbaladizo el piso Hasta estar bien Sí, cuidado No se nos vayan a lesionar ¿Por qué? Sí Hola Queremos conocer todo lo de los stickers Todas las calles de los stickers Bueno, acá llegaron mis amigos Mis Figa amigos Aye, Fran Ellos nos acompañan en los shows Así que las van a ver también en el Quality Y por supuesto en la temporada que ya les voy a contar Adelante A bailar entonces Y a cantar A jugar A jugar A jugar Con las cosas de casa La batería ya empieza a sonar Con los cubiertos voy a improvisar Con la suya, las tapas, la fuente y una cucharita Muchas canciones voy a interpretar Baterizados soy de verdad Que comience la música y que suene sin parar A jugar A jugar A jugar Con las cosas de casa A jugar A jugar A jugar Con las cosas de casa Una torre ahora voy a crear Una escalera del libro será Y con mucho equilibrio me subo hasta la cima Si se cae no me va a importar Otro edificio yo voy a crear Y hasta que no llegue al cielo no voy a parar A jugar A jugar A jugar A jugar A jugar Con las cosas de casa A jugar A jugar A jugar Con las cosas de casa Una carta voy a fabricar En la escondida voy a imaginar Que soy una cebra o un león en la sabana Y en la luna Y en la luna me voy a volar Y en la luna me voy a volar Me convertí en astronauta lunar Que divertido es estar jugando y así soñar A jugar, a jugar, a jugar con las cosas de casa. A jugar, a jugar, a jugar con las cosas de casa. ¡Muy bien! ¡Espectacular! Bueno. ¡Muchas gracias! Tenemos que dar los ganadores de quienes van a ir a disfrutar de este show. Este super premio que incluye además las calabazas. Pero por supuesto, mira, vamos con calabazas número uno. Paola Castro 682, Valeria Ceballos 817, David Valdés 888, María Belén Cordero 614 y Sofía Fonseca, que no sé si te lo voy a... No, mentira, sí, mira. Ahí está. ¡No, sí, por favor! Ahí está. Ahí está, ahí está. Todos los nombres dados. Y en las canciones hay algo muy lindo que estábamos viendo. Es más, recomiendo, vayan, síganlos en YouTube, se suscriben, van a tener ahí toda la info. Hay muchos géneros musicales, hay mucho para aprender, además del contenido, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Tratamos de hacer un poco de todo. Sí, muy lindo. Tenemos canciones, precisamente, que hablamos un poco de la parte educativa. Queremos llegar también desde ese lado. Tenemos nuestro tema Contando Hasta Diez, el chachacha de las vocales. También tenemos otros temas que son muy divertidos, alegres para bailar, conocidos. Y también tenemos, por supuesto, otros como Jugamos en Casa, que tratamos de incentivar lo que es la creatividad mediante el juego, ¿no? Claro, no, muy lindo, la verdad, hermoso. Yo creo que está todo listo como para que volvamos a sentir esta idea de Halloween, para que dejemos a todos listos para jugar hoy a la tarde. Así es. Ambientemos nuevamente, seguimos en modo Halloween. Gracias a la gente de Chialbo. Son unas genias. Gracias, chicas. Gracias por venir. ¿Podemos prender el humo? ¿Les gustó? Sí, sí, obvio. Vamos a poner esto un poco más técnico. Y yo me iría de nuevo cantando tu canción de Halloween. Bueno. Dale, cerramos así. Dale, perfecto. Repetimos la fecha en el Quality. Sí, primero de diciembre, Quality Teatro. Ahí está. 17.30 horas. Y déjame agregar una cosita que es una noticia que nos llenó el corazón, que vamos a estar haciendo temporada en Carlos Paz. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vamos a estar en Teatro Libertad todos los viernes, sábado y domingos a las 20 horas a partir del 3 de enero. Allá vamos. ¡Épico! Y que ponen muy contentos a las familias, a las mamás, a los papás en este verano. Sí, sí, sí. Exactamente. Así que, bueno. Bueno, me alegro que les haya gustado. Y por supuesto, los invito a todos en casa a seguirnos en nuestro canal de YouTube como Figa Figa OK. Y en todas nuestras redes sociales y en todas nuestras redes sociales. Ahí están. Nos vamos con su música. Hasta mañana. ¡Chau! 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 Amigos, llegó Halloween ¿Preparamos esta receta juntos? Al caldero Arrojaremos Ingredientes que tal vez Les resulten algo extraños Pero funcionan bien Un repugnante rebaje Es el que hoy prepararé Para lograr un hechizo Espeluznante en Halloween Dieciséis patas de rana Siete u ocho arañas Dos picos de pato Y uno labreoso zapato Lograr la mezcla esencial Para una gran Travestura realiza Dulce o truco exclamaré Caramelo te diré Dulce o truco exclamaré O tu casa adornaré Dulce o truco exclamaré Un gran botín quiero tener Dulce o truco exclamaré Dulce o truco exclamaré Dulce o truco exclamaré Dulce o truco exclamaré Dulce o truco exclamaré